Hola, bienvenidos al canal. Este vídeo es para ver cómo está la situación de los retiros en las empresas de minería que estamos trabajando. La primera de ellas es Aflare. Actualmente tiene colapsado los retiros, como se puede leer aquí. Y que lo último que nos ha indicado es que en la actualización de hoy, del día 20, los retiros están habilitados en el modo de prueba. Con su procesador que está en fase beta. Aquí nos dice que la cantidad mínima de extracción va a ser 0,2 BTC. O sea, 20 millones de satosis. Pero también si nos vamos aquí a intentar retirar, vemos que todavía un poco más. 20.189.000 satosis. Estamos esperando que acabe esta fase beta para poder proceder el retiro y que bajen un poco el importe mínimo del retiro. Ya que tenemos aquí ya hace unos días una cantidad a retirar. En la otra, en Genesis Mining, aquí lo único que están pagando, sin problema, aquí los retiros son automáticos. En Aflare lo estamos haciendo manual. Lo único es que han subido de 200.000 satosis que estaban antes a 250.000 satosis el retiro mínimo. Con lo cual se va acumulando. Como está en automático, cuando llegan a esta cantidad, a la superar un poco, pues ya te hace el ingreso. Tuvimos un ingreso ayer y por ahora sin problema. Llevamos años tanto con Genesis Mining como con Half Flurry. En concreto desde junio del año pasado. Otra que está también funcionando bien es esta Hashing 24. Aquí tenemos un retiro pendiente. Lo hemos hecho hoy. Lo que pasa es que cuando hacemos los retiros en Hashing, pues se hacen a las 24 horas. Entonces aquí nos mandaron el correo, lo confirmamos y ya, bueno, aquí nos indican que ese es el pago al día siguiente. Aquí la cantidad a retirar son 2.189.173 satosis. Y bueno, si hay algún problema con este retiro, pues ya lo pondré debajo de lo que es el vídeo. Bueno, la única novedad aquí dentro de Hashing 24 es que se ha abierto un nuevo producto. Como les iba diciendo, se ha abierto un nuevo producto que es la subasta. Aquí entonces hasta ahora comprábamos potencia directamente a la empresa. Pues ahora podrás vender tu potencia mediante el método de subasta. Es nuevo, está en fase beta. No lo estamos utilizando y todavía, bueno, podríamos quedarnos las condiciones y ver si sale rentable o no. La otra que estamos también trabajando es Quinto Minifar. Quinto Minifar también, con toda la saturación que hay en el blockchain, el colapso este que está de los últimos días, ha subido también su tasa de retiro. Ahora lo tenemos en 70.000 es, perdón, en un, a ver, mínimo es 1.000.000 de satosis y el fee es 70.000 satosis. Sin embargo, si vas a retirar 26.000.000 de satosis, pues ya te sale gratis. No estamos esperando, porque aquí también nos ha acumulado, tenemos que esperar un poco más hasta llegar al millón de satosis. Otra que estamos, que la estamos probando es Crypt Terra. Crypt Terra en principio no ha modificado las condiciones de retiro. Se puede retirar normalmente, lo que pasa es que ya nos está avisando que debido al tráfico, a las tareas, a todas las tasaciones que están pendientes, y todo el tráfico que hay altamente en la red, se pueden demorar un poco y ya nos avisa. En concreto hemos hecho una hace poco para comprar con una ICO y ya llevamos 40 horas esperando. Depende de la operación, eso sí, a más fee, pues más rápido es la tasación. Entonces, sobre todo en transacciones que tienen poca comisión, pues se retrasan bastante. Esta es nueva, la estamos en fase de prueba y por ahora no tenemos ninguna queja, pero habría que esperar para recomendarla o no. Bueno, esto es todo lo que quería que vieras. Hay una más, que es la que está empezando a entrar en ella. Esta nueva empresa es No Meaning. Estamos entrando en ella a través de nuestro sponsor, The Will, que tiene contacto directo con los creadores de esta empresa en Estados Unidos. Trabaja sobre todo en lo que es el Minado y también en el Trading. Pero lo más interesante de esta empresa es que usa un sistema de binario muy potente, donde no solo hay un derrame ya de cascada de los que van entrando a través de la red, sino que también te permite tener un sistema multicuenta, con lo cual tú puedes ir trabajando tu binario por una pata con tus cuentas y por otra se puede ir produciendo el derrame, con lo cual sin necesidad de estar captando asociado, de tener referido en el equipo, puedes ir teniendo una renta. Esta está también recién iniciada y ya haré un vídeo sobre lo que es el registro, la activación de la cuenta y cómo crear multicuentas. Bueno, esto es todo por ahora y nada, espero que el vídeo les haya gustado. Me deja, si no te importa, un like debajo y dejaré ahí la información. Si los pagos se retrasan o no, o son más rápidos, también los pondré como comentarios debajo del vídeo. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima, un saludo.